Gracias por la introducción. Estaré versando en este seminario, tomando en cuenta que no es un seminario de lo que exclusivamente yo voy a versar, este es un seminario teológico y yo voy a hablar de un aspecto fisiológico que está orientado en la fisiología, que es la ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos y mi tema en esta ocasión es la realidad de la vida. Hace unos cuatro años que le dimos una pulsadita por aquí en el área del pulmón, nosotros no estamos muy versados en esta orientación porque nunca hemos tomado un tiempo para mirar lo que es este tema. Una doctora me pidió, ella tenía una reunión con mujeres que iba a hablarles y me dice, señor Jiménez, ella no me dice hermano Jiménez, ella me dice, señor Jiménez, quiero que me escriba, que me prepare un comentario sobre la menopausia. Y cuando preparé el comentario un tanto no completo, el obispo Lugo llegó a mi oficina y miró en mi escritorio el comentario allí sobre mesa. Y le dio tentación y me dice, ¿qué tiene usted que hablarles hablando a las gentes afuera de este tema y a nosotros no nos dice nada? Y yo pues pensé, no estoy orientado para hablar a nuestra gente de la iglesia de este tema, de este pensamiento porque es un tema que me pidieron al público. Y él me dice, tiene que dárnoslo a nosotros y le empezamos a dar una orientación también a la andropausia, que no le dimos mucha elaboración pero que en esta vez es parte de nuestro tema y que estaremos versando sobre lo que es la menopausia y la andropausia. Si me va bien, voy a salir con felicidad a la puerta, pero si no me va muy bien, me van a colocar allá en Baker, en el Valle de la Muerte. Y entonces, pues, como suceda este asunto, yo voy a tener que presentarlo tal y como lo estoy preparando. Bueno, hace cuatro años que estoy versando sobre este tema. David me ha dicho, papá, usted se fue de un extremo a otro. Siempre todas las cosas tienen dos lados y tal vez en algún tiempo yo estuve en el otro extremo. Pero no me escandalizo porque hay doctores en el ramo de la medicina que no aceptan este comentario que yo voy a ofrecer a ustedes. Y entonces, lo vamos a dilucidar y vamos a hablar sobre él y ustedes van a juzgar si es propio lo que usted puede recibir o no. Lo que no, la Biblia dice lo que no sirve, lo dejo yo. Voy a hablar primeramente a la mujer porque en primer lugar, aquí en este país se reconoce que the layers first. Entonces voy a hablarle a la mujer, no mucho, mucho, no la voy a castigar mucho, pero sí voy a hablar un poco. La menopausia es un momento crítico en la vida de una mujer. El camino hacia la menopausia es un proceso de cambio de cada mujer. Nunca son iguales los síntomas ni tampoco las formas en cómo se experimentan. Cada quien lo experimenta individual. ¿Qué significa la menopausia? Es el momento de la mitad de la vida. En la mitad de la vida se empieza a sentir ese movimiento de la menopausia. Cuando los ovarios dejan de liberar óvulos y no producen estrógeno, porque el estrógeno excita las células cerebrales y cuando lo estilpan, que por alguna razón hay alguna operación en la mujer que tiene que sacar los ovarios, entonces el cuerpo se queda sin defensas y de inmediato, de inmediato, viene la menopausia. Sin embargo, se registra que hay mujeres que nunca se quejan de estos síntomas, porque su conducta alimenticia fue propia, fue diferente. La perimenopausia, ese término de perimenopausia, es antes que venga el síndrome de la menopausia y a cuantos años o a cuantos de los años de vida empieza la mujer. Yo tengo aquí que a los 40 años cambia el físico y también las emociones. Entonces yo voy a empezar con un tema que le hemos intitulado la realidad de la vida. Si usted me lo compra, pues yo se lo voy a regalar, para que le salga más barato. Estoy de la vida doméstica de las parejas en la iglesia. Voy a hablar de las parejas en la iglesia. Cuando hablamos de familias, esto nos envuelve a todos. Estaré versando del cambio inmunológico de la mujer y el hombre. Cuando la mujer cumple 35 o 40 años, resultan ciertas sorpresas que no estaban en la mente de la mujer. Esto no está planeado, esto no está predicho, porque no hay una preparación con anticipación. En primer lugar, cambia de carácter. En segundo lugar, le dan mochornos o calores. En tercer lugar, le dan ciertos mareos. En cuarto lugar, le viene el cansancio. En quinto lugar, ya todo le molesta. Y en sexto lugar, cambia su ciclo menstrual. En séptimo lugar, pérdida de hormonas. En la parte número uno, se asoma una época de crisis. ¿Por qué? Porque la mujer no está preparada para ese cambio. Pero en segundo lugar, y los hijos desconocen el carácter de mamá, ¿por cuánto tiempo se tiene que ajustar esta situación? Algunos dicen, dos años. Otros de tres a cinco años. Pero lo cierto es que no hay un plazo fijo. Nunca se puede prefijar un plazo para este síndrome. Cuando los matrimonios no van a cruzar esta temporada tempestosa, el matrimonio conserva su buen estado. Se dice que si una mujer mata a su marido en el tiempo que tiene la menopausia, ni el juez la manda a la cárcel. Pero alguien tuvo que pagar el precio. ¿Por qué la mujer se forma una idea muy personal, pensando que ese es el orden de la vida, se vuelve muy sentimental? Muy sentimental. Y en ocasiones se coloca en otro extremo muy posesiva, y en el menor descuido, adiós matrimonio. En la parte segunda, los mochornos que abrieron la circulación, o que agobian la circulación respiratoria de la piel, cuando fluyen, las mujeres se bañan de líquido, y se presenta un agotamiento que tarda mucho tiempo para recuperarse. Más difícil cuando no tiene una ayuda, un doctor, otra mujer, con experiencia. La parte tercera, afortunadamente, en muchas ocasiones, la mujer le da de comer al esposo, a los hijos, pero mantiene la idea que no quiere aumentar de peso, se alimenta muy mal. De esa mala alimentación, brota la dificultad de mareos, de náuseas, que con el tiempo se convierten en anemia. Pero, por lo tanto, muchas de nuestras familias, prefieren la comida rápida, por la premura de los trabajos, y el bajo costo. Pero, ¿cuántas veces esas comidas rápidas, en lugares públicos, donde usted se sirve un poco, y ya se siente satisfecho? La repercusión de su metabolismo, tiene cambios, cuando la ropa ya no le queda, y se defiende diciendo, pues casi ni cómo, ¿por qué? ¿Por qué la ropa no me queda? Casi ni cómo. No sé qué me pasa, está molesta, no sé qué me pasa. Pero algo está pasando. Sin embargo, los felicito por haber llegado al siglo XX, en donde ya no se tiene que hacer tortillas, ni cocer frijoles. Amén, digan amén. ¿Para qué hacemos tortillas, o cocemos frijoles? Déjenme decirle por qué. Yo me acuerdo cuando yo compraba un saco de harina, y apenas duraba la semana, porque era el orden que, pues, David está como está por las tortillas de harina. Entonces, todos tenemos una repercusión de nuestro metabolismo. Pero mire, ahora solamente coloque un TV dinner en el microondas, y solucionado el problema, no más cocina. Se acabó el asunto de la, Tortilla. Bien. Cuando al hombre su esposa lo manda, ¿lo manda? ¿Lo manda, hermanas? Mándelo. Cuando lo manda, a la tienda. Le da una lista, le da una lista, de lo que no, 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 no puede traer, no puede comprar. Hace rato se habló de la comida. Carne roja, ¿por qué no puede comprar carne roja? Porque hay una publicidad de la vaca loca en Argentina. Entonces, no quiere carne roja. Y le dice, no vayas a traer, por favor, pescado, porque el pescado resultó con plomo en el Golfo de California. Y le dice, no vayas a traer, pollo o gallina, porque es del estado de Arizona, y tiene tuberculosis. no duerme, la obligan a producir dos veces por día, y no quiero gallina en la casa. Menos de hacerlo, porque ella tiene una explicación para cada producto muy bien definido o delineado, y el ganado por sí no es dañino, aumenta el colesterol. Y tan sabrosos que son los chicharrones. En cuarto lugar, como ya está cansada, la alcanzó la fatiga, por el cansancio, los hijos no ayudan con la limpieza, ni el esposo los controla. Los hijos tienen una oportunidad muy grande en este país, en la escuela les dicen, si tu papá te ha tratado a tu mamá con violencia, llámale al policía. ¿Al policía? ¿Por qué mejor no al pastor? ¿Por qué tiene que ser el policía que venga a poner el orden en la casa? Pero es la instrucción y el niño aprende. Bien, en muchas ocasiones se limpia solamente la sala. Se le da la orden que todos los cuartos que tengan puerta con la sala, permanezcan cerrados. Porque si el obispo, o algún otro visitante viniere, que se quede, o se regrese del patio, y ponga en la maquinita contestadora, porque yo estoy muy cansado. Tengo un comentario sobre la maquinita contestadora. Ahora tenemos el privilegio de agarrar el teléfono y mirar en la pantalla, ¿quién está llamando? Oh, es el obispo. No, 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 no está aquí mi esposo. Hay cuando les tenga que levantar el teléfono. Todos tenemos una pantallita en el teléfono, que ahora somos muy chistosos, y cuando levantamos el teléfono, en vez de responder con elegancia, como usted conteste, bueno, aló, adiós, o buenos días, o buenas tardes, tiene que mirar la pantallita. Me da desesperación cuando estamos en casa, y que miro que antes de contestar, tiene que mirar el retratito, a ver quién está llamando. Tenemos esa ventaja de hacerlo. Ustedes no lo hacen, yo sé que nada más en mi casa sucede ese asunto. En quinto lugar, cuando ya todo le molesta, a muchas mujeres les molestan sus hijos, a otras les molestan el esposo. Y se registra que algunas mujeres están muy nerviosas, y prefieren estar solas. Le piden al esposo que se mude a otro cuarto a dormir. Aquí, en este país, tenemos la facilidad que en nuestras casas, por la gracia de Dios, tenemos muchos cuartos. Váyase a dormir. Y cuando se vaya al trabajo, cuando usted se vaya al trabajo mañana, no haga ruido. Sálgase sin zapatos de la casa. Y póngase los zapatos allá afuera en la calle, porque yo no soporto el ruido. Con mucho cariño para todas las mujeres que están aquí presentes. Gracias. En virtud que se haya hecho una explanación femenina, no puedo pasar por alto que el hombre cuando llega a los 40 o 55 años, comienza a tener un cambio, que es la andropausia. Y con el correr del momento, estaré versando qué cosa es la andropausia. En el hombre. Es cierto que no todos lo notan. Pero lo noten o no, el cambio fisiológico es evidente en la reproducción de hormonas. En otras palabras, lo quieran yo o no lo quieran, el cambio es natural. Los cambios en el cuerpo ocurren muy gradualmente y se acompañan de cambios de actitud y estado de ánimo, fatiga, impulso sexual y agilidad física. Cambio en el tejido de sus células. Su piel se adelgaza. La masa ósea se reduce. Se le olvidan algunas cositas. Algo se expone por allí la biblia y después donde dejé mis lentes. Algunas cositas, no son gravosas, pero siempre me olvidan algunas cositas. Cuando llega la andropausia, algunos batallan para reconciliar el sueño. El sueño por la noche. No van a dormir en el día. Le echamos la culpa al café. O al vecino. O al carro que no está bien. Hasta nuevecito y todavía le echamos la culpa al carro. O a la familia. A veces que los hijos nos están portando muy a la altura y nos quita el sueño. O al trabajo. O al dinero, etcétera, etcétera. Pero no es cierto. No es el carro. No es el trabajo. No es eso. Vamos a descubrir con el correr del espacio qué es lo que sucede cuando se nos va el sueño a las dos o tres de la mañana. Teníamos en el pasado un secretario de educación cristiana que levantaba a la esposa a las dos de la mañana y le decía Honey, levántate, vamos a escribir una lección. ¿Ustedes piensan que la mujer tenía humor de escribir a las dos de la mañana una lección? Pero en una ocasión me llamó un hermano que estaba bajo mi pastorado a las dos de la mañana y me dijo hermano Jiménez quisiéramos que nos hiciera el favor de venir a nuestra casa a las dos de la mañana. Yo pensé me pongo traje para que me respete contra el libertario. No sé qué me puse si me puse sombrero no sé qué me puse pero la pareja muy honorable muy resonante. Cuando llegué a la casa el hombre estaba cubierto con una túnica roja de un material súper finísimo que yo ni la he vuelto a ver. Y la mujer yo no le encontré figuras pero encontré que traía un ojo apagado. Y yo pensé ¿qué pasó? Y entonces pues ya descubrí que hubo combate que hubo pleito y que el hombre le pegó en la cara y el ojito se apagó de por eso que no los tenía muy grandes pero se le pegó para el paredo del ojo y se le pasó una bolita una chiche ahí. Y no sé si por respeto o por hombría o no sé qué pasó como que me molesté demasiado porque le pegó a la mujer pero no hallaba por dónde empezar a explotar o aconsejar o no sabía qué decir y lo único que sí de desesperación le pregunté hermano ¿y por qué le pegó a su mujer? ¿por qué le pegó a su mujer? Y yo no no tengo razón porque ustedes de repente le quieran levantar a la mujer la mano pero a veces que se les sube el chocolate y casi quisieran mandar con el doctor que le ponga dientes nuevos porque ustedes se lo quieren quebrar y entonces el hombre muy honestamente me dijo hermano yo le voy a explicar a usted por qué le pegué a mi mujer y yo estaba atónito yo no sabía qué hacer entonces se levantó la túnica del brazo y me dijo hermano se me prendió de aquí y casi me arranca el pedazo imagínese lo demás tenía el boquete negro casi casi saltado hacia afuera como que había prensado bien dice pero eso no es todo eso no es todo no me la podía soltar no me la podía dar no me la podía soltar estaba prendida ahí y entonces dice pues de desesperación tuve que pegar tampoco justificaba ni la mordida ni la pegada pero pero pasó y luego me dice el varón me dice hermano mira ese relojito buena que está ahí en la mesa todo hecho buena con las manecillas todas retorcidas y yo pues lo estaba mirando ahí en la mesa dijo mira aquel agujero que está ahí en la pared yo estaba sentado en la silla al pie de la pared y la mujer me lo tiró desde la mesa hasta allá y se incrustó el reloj en la pared ahí está el relojito con las manitas todas chuecas dijo si ese golpe me lo da en la cabeza no le estuviera contando entonces por eso decimos que la mujer cuando mata al marido ni a la corte va los médicos detienen mucha precaución al sistema hormonal hemos estado con doctores en donde hemos dialogado sobre el particular los médicos muchas veces muchas veces ellos recomiendan a un especialista en este ramo porque no todos los médicos conocen este padecimiento no todos los médicos entran en este cuestionario porque no está bien definido todavía no está bien 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 arreglado cuando se aplican hormonas hay repercusiones contrarias cuando el hombre entra en la edad madura se mira en un espejo y descubre ciertas manchas en su piel pregunta por una crema que le pueda ayudar para esas manchas en su piel y aplicársela pero lo ideal es que busque un dermatólogo es un doctor en dermatología en virtud que el doctor en dermatología se encargará de hacer un estudio en la piel para recomendarla lo apropiado a otras áreas porque la piel es el reflejo de su persona donde se muestran algunas irregularidades hay un hermano en la iglesia que me dice hermano Jiménez yo estoy esperando que las manchas en los viejos aparezcan en sus manos y yo estoy esperando verlo a usted todo pinto porque ya usted casi tiene 100 años estoy esperando a ver a que horas aparece esa plaga y yo le digo no, no, ya estoy no te preocupes en muchas ocasiones hemos visto a nuestros amigos que conocemos de mucho tiempo que el color de la vista cambió sin arreglo facial ¿por qué sucede? sencillamente porque la retina ha tomado el lugar de ese cambio gradual es natural no tiene que ponerse ninguna pintura facial muchos hombres caminan con un zumbido en la cabeza no me digan que están aquí presentes algunos me dicen parece que estoy junto a un arroyo crecido otros escuchan música para tratar de remediar estas molestias en algunos casos se aplican aceite de olivo a otros les recomiendan pastillas de alcampor a otros perlas de éter estoy hablando en términos de lo que los antepasados usaron porque se piensa que es aire cuando el audiólogo lo examina ya se formó una mezcla que no la puede retirar de una vez el audiólogo podía retirar la mezcla una vez pero prefiere echarle unas gotitas para que se ablande un poco y luego le quita un pedacito y luego le dice es la semana que viene porque el audiólogo necesita comer también tiene familia y quiere quitar el pedacito ahorita otro mañana otro después otro después y si tiene seguridad dura hasta un mes y entonces el audiólogo pues es el listo pero este asunto con el correr del tiempo ya se ha empleado y el tiempo que ha pasado le ha formado esa costra aunque el hombre siga soñando pensando que todavía está joven aunque se pinte el cabello que aquí no tenemos a nadie que se pinte el cabello déjale ese privilegio a la mujer porque ¿qué es? y malamente que se lo pinte que se lo pinte con no se engañen cuando el hombre entra en edad madura al igual que la mujer cuando llega el periodo de la andropausia los hombres sufren cambios hormonales que alteran la vida física emocional a esta etapa en la cual se presentan estos cambios se le llama andropausia o climaterio masculino la andropausia puede provocar diversos conflictos emocionales en los hombres y la falta de información sobre este tema los hace pensar que los cambios se deben a su edad solamente pero hay otras cosas que vamos a descubrir porque aparece literalmente andropausia quiere decir fin de la vida virilidad en el hombre es un síndrome que con ello quiere decir es un conjunto de síntomas muy variados que van desde los orgánicos hasta los psicólicos psicológicos constituye un periodo más o menos largo dependiendo de la naturaleza de cada individuo ¿qué quiere decir andropausia? que es exactamente este término es el efecto del suministro inadecuado de hormonas en el cuerpo del hombre una falencia que puede desarrollarse por una variedad de razones que la primera sería la edad no le voy a preguntar cuántos años tiene en términos generales estos cambios empiezan a ser evidentes más o menos más o menos de los 40 años en adelante pero puede presentarse progresivamente entre los 40 y 70 años para no dejar fuera de proporción a los que ya tenemos 90 los cambios que se presentan se atribuyen a la disminución de niveles de hormonas masculinas sin embargo hay otros factores que precipitan el inicio del climaterio masculino que en algunos casos son hereditarios obesidad estrés físico ahora me pregunto ¿el pastor tendrá estrés físico? no no él no se preocupa por nadie enfermedades cardiovasculares diabetes difusión de la tiroides estos son algunos motivos pero ahora vamos con los síntomas fatiga insomnio angustia que puede llegar a la depresión ansiedad nerviosismo irritabilidad pérdida de masa muscular escalofríos disminución de capacidad visual y auditiva pérdida de cabello o encanocimiento crecimiento del cabello en las fosas nasales y en los oídos es que ya casi parece chango en las cejas deterioro ocio osteoporosis dolores musculares musculares arrugas tierra se queda en la piel la piel se adelgaza ya dijimos todos estos cambios orgánicos impactan la esfera emocional y psicológica del hombre me voy a detener un poquito para hacer un análisis de lo que es la vida marital cuando el hombre en su intimidad a veces le pone la mano a la mujer cuando ya se van a su recámara luego la mujer le da un manazo y le dice quítate el hombre con el correr de los años se va educando quítate 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 hasta que llega el tiempo en que ya tiene miedo mete la mano para allá y cuando él sigue insistiendo que todavía quiere meter la mano para allá entonces la mujer le da el último garrotazo y le dice nada más es tu mente porque tú ya no sirves para nada entonces el hombre se enoja y cuando se enoja pierde los controles porque el que se enoja se enoja y si usted hermana le quiere dar el último tiro de gracia a su marido dígale no sirves para nada y ya estuvo no sirve para nada no desarma ¿por qué sucede esto? porque es un descontrol que aparece en la vida marital y yo no quiero saber quién no ha tenido problemas de esa magnitud porque si no ha tenido lo voy a pasar aquí al frente para presentarlo como modelo que se encuentra en esta etapa del desarrollo que con frecuencia presenta cambios en su conducta y en sus actitudes que podrían ir desde muy leves y progresivos hasta otros muy drásticos e intempestivos dependiendo de la estabilidad psicológica de la persona factores de riesgo factores de riesgo violencia masculina violencia masculina pero ustedes están llenos del espíritu santo ¿cómo que se van a enojar? ¿se enojan? dicen que el que no se enoja no tiene vergüenza será cierto no no sé pero violencia masculina tal vez yo tendría que estarle hablando a otro mundo de gente no a ustedes pero la violencia masculina tiene graves secuelas en la salud física mental de la mujer cuando se le trata mal a la mujer o se le pega a la mujer esto nunca se le olvida aunque pasen 100 años y aunque le perdone 10 veces no se le va a olvidar entonces estas son unas secuelas que traen en la salud física mental de la mujer por vida la crisis de la mediana edad tal vez esto suena un poco familiar su comienzo a menudo insidioso puede ser en cualquier momento de los 30 en adelante cuando típicamente se registra que la edad en que empezamos a tener esta serie de trastornos los humanos es a los 50 pero muchas veces empezamos muy temprano no sabemos cuáles son las razones por qué se empieza tan temprano pero si se empieza razones por las cuales no se advierte en algunas en algunos casos escuchamos a la mujer recomienda a los hijos que se alejen de papá ¿cómo que se alejen de papá? porque amaneció malhumorado ¿cómo que amaneció malhumorado? ¿cuántas veces le pegó en la mano? usted no lo complació y el hombre está enojado sé que esto suena como una trampa lógica pero encierra una paradoja si la declinación de nuestras funciones pueden ser detenidas por capricho o por molestia pero la administración de hormonas que declinan al envejecer van cambiando y van cambiando y eso nos hace a nosotros reproducir nuestro carácter en esa forma por regla general en casa desconocen su semblante ojo el viejo cambia de semblante cuando esté enojado yo no sé ¿se la hacía? no usted siempre está lleno de felicidad alegría contentamiento como dicen ustedes puro holygots ¿cómo se viene un hombre enojado con holygots? ¿lo han visto ustedes un hombre enojado con holygots? su sonrisa sus chafas antes él podía ver con agrado a su mujer oh y entonces ahora que mire no dije condenado pero que mire el hombre pues que ya no está mirando a su mujer como la mujer le dijo no sirves para nada no 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 el cabo es asunto mental no sirves para nada entonces el hombre el hombre es de repente asaltado por ahí se le atraviesa alguien hablándole que es importante que podría entrar en una amistad y que podría ser amigo y entran por ahí en algunos comentarios que tal vez al hombre le llame la atención y dice pues creo que esta mujer si me ayuda y la señora gordita que tiene allí por 70 años que esa ya no le ayuda pues no le dijo que no servía para nada entonces vienen los las inconformidades y vienen los desastres y vamos a ver más delantito que aparece y cuando ya no tiene relación con toda su familia empieza a perderle el interés a la casa y a la esposa y a los hijos pero cuando habla con su esposa la culpa de todo hermano cuando habla con su esposa no la culpa es de nada pero en el sistema psicológico de la persona la culpa de todo le dice tú eres la culpable que yo ya no sirva tú eres la culpable que yo esté como usted tú eres la culpable que yo mire otra gente tú eres la culpable que yo me fije en alguien más y culpable 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 pero no es cierto pero con el correr el público o con el correr del tiempo en la comunicación del público él habla muy elegante a la gente si usted es pastor y trata muy muy elegante al público con una dulzura con una elegancia con una forma súper elevada la esposa quisiera esa atención la esposa quisiera esa atención con que usted está tratando al público pero con mucha pena hermana esa atención no es para usted esa atención es para el público a usted la van a tratar mejor mejor porque se merece lo mejor y yo no lo puse aquí por escrito pero lo estoy declarando que a la mujer la tenemos que tratar mejor tengo el privilegio de haber cumplido 53 años de casado con la misma mujer y ella me ha soportado ay déjame decirle que todavía duermo en el mismo cuarto con ella no he cambiado de cuando el hombre se levanta por la mañana y que la da los primeros pasos arrastrando los pies es un verdadero reto para podernos enderezar dolores en la parte inferior de la espalda y en las articulaciones sé que muchos de los de lo que precede es controvertido porque algunos no aceptamos la realidad de la vida y siempre estamos confiando en la voluntad de Dios esto es maravilloso pero lo otro como esconderlo como poder esconderlo que realmente estamos viviendo para terminar con este comentario del climaterio masculino el hombre sin saberlo experimenta una pérdida de andrógeno o deficiencia hormonal se comenta que a nivel mundial un 20% busca ayuda de un profesional en urología para que les recomiende el orden de tomar un producto que se le nombra testosterona porque dicho producto le ayudará temporalmente sin dejar de causar efectos secundarios por ejemplo la vista la tiroides la próstata o el riñón en conclusión busque con tiempo como atender esta forma de padecimiento de la menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre consulte a su médico hay especialistas en el ramo de la menopausia y en la mujer hay especialistas en el ramo de la o en el hombre hay especialistas en el ramo de la andropausia bien voy a versar sobre hombres que fueron hombres importantes en nuestra organización y que con sus familias no tuvieron éxito se las quisiera dejar de tarea pero tal vez tengo tiempo de que le demos una tentadita si es posible pero como todavía me queda una poca de información quisiera terminar también con lo con lo siguiente pastores que han estado envueltos dije pastores que han estado envueltos en desajustes matrimoniales porque se olvidan de la esposa y se pasan largas horas en la computadora se las dejo de tarea hermanos esas no me expliquen y hombres que trabajan en una empresa y que puede ser la iglesia cuando llega a su casa la mujer espera su atención y no me esperé en decirle aquí a usted hermano que espera su caricia pero le puedo repetir muchas veces caricia 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 para que usted hable con caricia a su esposa hace muchos años que uno de nuestros supervisores cuando teníamos una reunión al fin del año nos invitaba a que lleváramos nuestras esposas y cuando se terminaba la reunión nos decía con mucho acento de respeto hermano denle un beso a su mujer y a muchas mujeres no les gustaba una mujer me dijo si ustedes siguen con esas cochinadas yo lo vuelvo entonces para hacer más emotiva la reunión antes de esa actividad yo compraba dulcitos de esos de chocolate que traen porro de aluminio que les nombran besitos y cuando ya se trataba de que yo le iba a dar un beso a mi mujer yo metía la mano en la bolsa y le decía no era el orden que el obispo estaba pidiendo eso pero yo creo que me miraba tan crudo y tan indecente que decía a ver si cada año el hermano joven le da un beso a su mujer yo no les voy a preguntar a ustedes cuantos le hacen una caricia a su mujer pero tampoco voy a entrar en comentarios que esto era bueno que no era bueno se acabó y se acabó hay ustedes le dan un beso a su mujer cuando quieren hombres que trabajando en una empresa que puede ser la iglesia cuando llega a su casa la mujer espera su caricia y el hombre solo le platica lo que pasa en el trabajo por alguna razón se recomienda que no se lleve los problemas de la casa o no se lleve los problemas del trabajo a la casa menos a la cama este comentario que ustedes están escuchando ha sido firmado por el doctor Roberto Palomares que es médico general en alópata es médico homeópata tiene varias maestrías de ellas es en nutrición el doctor Palomares es el doctor y director del centro de salud patria del gobierno del estado de Guadalajara Jalisco ¿por qué razones estoy haciendo esta referencia? es porque al principio batallamos mucho para hacer este escrito y la persona que me estaba ayudando es mi familia y me dijeron no, no usted no sabe de estas cosas nada ok no sé nada pero escríbelo no, no quiero no quiero que vaya a quedar mal allá con el público no, no puede usted presentar esto y entonces tuve que mandarle el escrito al doctor Palomares y el doctor lo revisó y lo certificó y me manda la firma de él en dos páginas que están aquí pero quiero terminar con algo que no se me va a escapar mencionarles a ustedes hace muchos años cuando yo era diácono un pastor de mucho mucho prestigio y renombre agricultor no le voy a decir a usted como se llamaba ni en que parte del mundo fue pero era un hombre que el mundo lo aclamaba porque era un hombre que no lo puedo comparar con usted porque usted es mejor que él pero en una ocasión entró en argumento con su esposa el hombre tendría de 65 años en esa aproximación más o menos y era un poco obeso cuando predicaba yo admiraba que por la parte de atrás se le hacía un verdugón aquí en el cuello y pues estaba por eso pero un día se enojó con la mujer y el hombre enojado se desbarata y como tenía dinero se fue al pueblo y por ahí se encontró con una mujer joven y le dijo quiero que te vayas conmigo y si le ofreció alguna cantidad de dinero él tenía dinero pues la mujer se fue llegó la tarde la noche y el hombre en el tiempo que tendría que estar con la mujer no se animó a rimarse con ella entonces el hombre fue muy sincero y lo hizo público en el ministerio de la organización del distrito a todo el pastorado a todo el diaconado y todos estábamos atónitos con la boca abierta que el hombre estaba declarando el el caso que le había pasado algunos ministros con mucha sinceridad decían ay pues fue el ángel de Jehová que se atravesó allí en la mitad del camino para que el hombre no se pervirtiera para que el hombre no pecara pero otros decían no pues y ya pecó desde que se la llevó pecó y yo estaba escuchando ojo pecó ojo no pecó ojo Dios se atravesó ojo Dios le ayudó y como el caso no se terminó en un juicio solamente sino que tardó el hombre perdió el pastorado perdió el ministerio nunca más volvió a ser pastor no se registra que volvió a cobrar su prestigio pero se atravesó el señor no llegó el hombre se llevó a la mujer estuvo en el cuarto con ella la despidió porque no no se animó a llegar con ella entonces el hombre no respondió y después yo miraba la inquietud del obispo y la mesa directiva de aquel entonces que por qué no respondió ya menos lo juzgaban o lo condenaban porque no respondió ¿qué pasó? no respondió pasó que no respondió no respondió en una ocasión en una ocasión mataron a un hombre joven y allá con nosotros en México no hay carrozas no hay ese servicio a este hombre lo pasaron frente al rancho donde vivíamos en Camilla y cuando iban a sepultar lo mataron una mujer una mujer joven se había casado con un hombre de edad madura y cuáles serían los problemas que tenía esta pareja que cuando pasaron con el hombre en Camilla la mujer se paseaba en la parte del porche de un lado a otro y qué lástima que mataron a este hombre y qué lástima que mataron a este hombre y qué lástima que mataron a este hombre y el señor el esposo de ella sentadito ahí en una silla pero luego voltea con una fuerza de voluntad y le dice y tú que ni te mueres ahora el esposo y yo podía notar que ella estaba muy deseosa que el hombre se muriera hermanas cuiden su marido no le decían otra cosa porque nuestra vida conyugal es hermosa y tenemos la oportunidad de vivir en este mundo pues de lo más hermoso que se puede he terminado con mi comentario voy a tener que decir lo que dijo San Pablo le recomiendo a Tito en segunda de Tito en el capítulo 2 verso 11 y 12 porque la gracia de nuestro señor Jesucristo se ha manifestado para la salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseludados vivamos en este siglo justa justa sobria y llenosamente que Dios los bendiga gracias gracias Gracias.